Y vamos a la que empieza con talafilo, con aquello que van a usar en la noche los chicos, ¿no? Ok, vamos, digo, puede ser, si hay suerte. Entonces, el edema pulmonar de altura, ¿qué cosa es el edema pulmonar de altura? Es una severa complicación, no quieren verla nunca, ya cuando la vean es una cosa fea. Es el paciente que va a la altura, ¿qué cosa hace como primera reacción? Alcalosis respiratoria, eso es lo primero que hace, porque es, acuérdense que la hipoxemia siempre nos, es el gran estímulo para hacer hiperventilación y alcalosis respiratoria. La mala adaptación a la alcalosis respiratoria produce el mal de montaña agudo. Si uno dice, ¿qué cosa es el mal de montaña agudo? ¿Es lo que le presenta a todos los que van a la altura? No, es lo que se le presenta al que no se adapta a la alcalosis respiratoria. Y la mala adaptación a la alcalosis respiratoria, lo que se llama la fase de acomodación, ok, en la fase de acomodación, nos da cefalea, náusea, vómitos, hiporexia, insomnio. Eso es lo típico, que son síntomas clásicos de alcalosis respiratoria, ¿no?, donde uno no se adapta bien, no está bien compensado. Entonces, el mal de montaña agudo no le da cualquiera, es una mala adaptación a la alcalosis respiratoria. ¿Qué pasa si esto prosigue? O sea, no solamente no se adaptó y hizo eso, sino que sobre eso comienza el paciente a hacer disnia y cianosis. Comienza a hacer disnia, taquidnia, cianosis, y el paciente hace un edema agudo pulmonar. Eso se llama edema agudo pulmonar de altura, que tiene mortalidad de 30%. Entonces, ahí cambian las cosas. Si yo tenía la sospecha de un mal de montaña agudo, el tratamiento es bajarlo. No es como dice una pregunta por ahí antigua, ¿no?, el tratamiento es acetazolamida. No, el tratamiento preventivo es acetazolamida. O sea, cuando yo tengo un paciente con mal, con antecedente mal de montaña agudo, que dice, o que te dice, este, tengo, doctor, yo siempre que voy me va mal en la altura, allá, toma preventivamente acetazolamida. Una tableta diaria de 250, dos días antes hasta el día que viajas. Nada más. Es lo único que puedes hacer. Pero cuando el paciente ya hace mal de montaña agudo, o lo bajas a la costa, o lo metes a una cámara hiperbárica. Ese es el tratamiento. Desde el oxígeno te puede ayudar, pero lo más ideal es, si no lo quieres bajar, porque estás en el Cusco y no quieres que baje, quieres que siga gastando, entonces le vas a poner su cámara hiperbárica. Como que el Cusco tiene más de 30 cámaras hiperbáricas, ¿no? Está lleno de cámaras hiperbáricas, por eso. Pero el que ya se debe agudo pulmonar, así lo bajes a la costa, no va a pasar nada. Ya no revierte, ya es un daño, ya es una falla cardíaca derecha. Entonces, el NMU pulmonar arturo es una falla derecha. ¿Qué requiere? Ahí sí requiere la cetazolamida horario, cada 8 horas. Requiere la dexametasona, oxígeno y requiere talafilo, como uno del fármaco más importante. Acuérdense que los inhibidores de la Fosfos, de la Cusco, Fosfos y Sterasa, son los fármacos clave en la hipertensión pulmonar, en la falla derecha. Si el denafilo usamos nosotros con mucha frecuencia, pero el que ha demostrado mejor, mejor efecto en el edema agudo pulmonar de altura, es talafilo, ¿no? De una serie de casos hechos en el país. Entonces, talafilo es la elección, ¿no? Ese es un estudio que hizo la doctora León Belardo, no sé si lo conoció una vez, ¿no? Que es el top en el mundo, ¿no? Conjunto con Richelieu en lo que es medicina de altura, ¿no? Entonces, hicieron una serie de casos y demostraron que talafilo es mejor que silenafilo. Excelente, ¿no? Eso es muy bueno, saber que en el Perú todavía se hacen buenas cosas. Entonces, mal de montaña, agudo entonces, ¿qué hace disnia? ¿Qué sospechamos? Disni-ciagnosis, edema agudo pulmonar de altura. Y una de las cosas que te dice cuando la doctora, por ejemplo, hace su exposición, una de las cosas que te dice inmediatamente es, lo primero que no debes usar es furosemida, lo mataste. Si usas furosemida a ese paciente, lo descompensas tremendamente. Y entonces dicen, no usen jamás furosemida, ¿no? Eso lo van a matar al paciente. No es un edema agudo pulmonar con congestión de ese tipo, ¿no? Por precarga, sino es una falla derecha, ¿ok? Entonces, no usan nunca furosemida. Linfocito predominante en un paciente con asma. Entonces, nosotros sabemos que el asma es una enfermedad típicamente, ¿qué? Variable, reversible e hipersensible, ¿no es cierto? Entonces, característica del asma, que uno nunca debe olvidar y que siempre se repiten. Variabilidad, reversibilidad e hipersensibilidad. No todos son hipersensibilidad, pero la gran mayoría. Esa hipersensibilidad, ¿con qué reacción linfocitaria se asocia más? Con la TH2, dependiente de CD4. Se dan cuenta que es la típica reacción a alérgenos y a micosis, a hongos. Entonces, la típica reacción a alérgenos es mediada tipo TH2. Entonces, esa es la típica reacción, el predominante, básicamente, en el asma. Fármaco usado en asma como alternativa a corticoides y que actúan inhibiendo receptor de leucotrienos. Entonces, en esta reacción, donde comienzan a producirse, a degranular el mastocito, este TH2 y el CD4, ¿qué cosa manejan? Manejan fundamentalmente tres células efectoras. Vasófilo, perdón, primero, mastocito, vasófilo y osinófilo, en esa secuencia. Entonces, generalmente, la secuencia van a mastocito, vasófilo y, de ahí, eosinófilo. Y en ese paso, ya vasófilo, eosinófilo, viene el mediador de cronicidad, que es el leucotrieno. El leucotrieno es el gran mediador de cronicidad, de persistencia y enfermedad. Por eso es que cuando el paciente tiene hipersensibilidad, uno trata de bloquear leucotrienos, pero es para bajar dosis de corticoterapia, no reemplaza tratamientos. Entonces, el montelucaz, la terapia del leucotrieno siempre se debe usar en asma persistente, nunca en el intermitente. Es igual que el corticoide. El corticoide inhalado nunca se usa tampoco en el intermitente, siempre se inicia en persistencia, desde el leve. Y si uno puede utilizar montelucaz, va a ser bueno, porque va a disminuir las necesidades de corticoide. Ahora, la terapia contra el leucotrieno es a dos niveles, bloqueando su formación y bloqueando el receptor. En nuestro país usamos montelucaz, que es bloqueador del receptor. Pero en el mundo también existe el bloqueador de la formación, de la enzima formadora, que es el sileutón. El sileutón es otro fármaco antiricotrieno, pero que disminuye la producción de leucotrienos. Mientras que el montelucaz disminuye, mejor dicho, bloquea el receptor. ¿Ok? Bloquea el receptor. La relación entre el ritmo circadiano y la presentación de crisis de asma bronquial ocasiona que éste predomine en qué horario. Entonces, en el ritmo circadiano, donde más se produce crisis, es entre las 4 y las 6 de la mañana. Típicamente, el asma hipersensible. Este es típico del asma hipersensible. En el asma bronquial, ¿cuál de los mediadores de respuesta asmática produce broncodilatación? Entonces, los típicos broncodilatadores son el óxido nitroso y la prostaglandina E2. ¿Ok? Siempre el óxido nitroso es la respuesta más clásica, pero no se olviden que también podría ser prostaglandina E2. ¿Ok? Los demás, acetilcolina es broncoproconstrictor, histamina es broncoconstrictor, leucotrieno es broncoconstrictor, hipoxina no pasa nada. Señala el fármaco antimuscarínico broncohilatador, justo antiacetilcolina, de acción antimuscarínica. Típico, por vina inalatoria, el hipatropio. Pero también podría ser teotropio, aunque el teotropio se usa básicamente en EPOC. En un paciente con crisis asmática, esperamos utilizar salbutamol hidrocortisona en la crisis. Entonces, en la secuencia uno suele utilizar salbutamol, generalmente secuencialmente 4 a 8 disparos cada 10 minutos, hidrocortisona entre 3 a 4 miligramos kilo de peso, 250 máximo cada 6 horas, ¿no? Y por lo general uno le agrega anticolinérgico, hipatropio. ¿Y aminofilina no podría ser también? Sí, pero aminofilina se usa generalmente después del hipatropio, incluso después del sulfato de magnesio. Uno, cuando ya fracasó todo eso, uno intenta aminofilina y por último adrenalina. O sea, son terminales. Generalmente la aminofilina es de los que más efectos adversos tiene. Acuérdense que la toxicidad por aminofilina, ¿qué produce? Esa es una pregunta que se ha repetido hace poco. Toxicidad por aminofilina, convulsión. Toxicidad, convulsión. ¿Se dan cuenta? Mientras que el efecto adverso puede ser si taquicardia, tremor, etc. ¿Qué produce el sistema cardiovascular, aminofilina? Incrementa el gasto cardíaco y por eso de que taquicardia, ¿no? Pero incrementa el gasto cardíaco. Puede producir incluso angina infarca en los pacientes coronarios, ¿se dan cuenta? Por incremento del gasto cardíaco. Mujer de 33 años con crisis asmática frecuente. Tiene mucha agitación y saturación de oxígeno menor de 90. Ah, clave. Esa ya es una crisis severa. Menor de 90, esa es crisis severa. Ha sido nebulizada con fenoterol secuencialmente y ha inhalado el hipatropio. Ya estamos a seguir hablando. Debe utilizar ese tratamiento. O sea, algo está faltando ahí, me está faltando el corticoide. Inhalado, jamás. El inhalado es preventivo, no es de tratamiento de crisis. Solamente en crisis, usted tendrá que usar como antiinflamatorio hidrocortisona. Hidrocortisona. Paciente varón de 30 años con cuadro asmático severo, cuadro asmático severo, despertares todas las noches y síntomas continuos. Entonces está con síntomas continuos, despertares. Tiene un dosaje de IgE normal. Entonces este paciente ya es un A persistente severo. Porque tiene síntomas continuos y tiene síntomas todas las noches. Este es un típico, ¿no? Con síntomas diarios, todos los días, todo el día. Y en síntomas nocturnos o despertares nocturnos, todas las noches. Es un severo. Entonces este paciente, este paciente severo, ¿no? No responde, dice. No tiene, y tiene, y no responde y tiene un dosaje IgE normal. Este entra en la categoría de refractariedad. Es un refractario. Entonces un refractario con IgE normal. Si tuviera IgE alto, usaría omalizumab. Pero al tener IgE normal en nuestro país, solo podemos ofrecerle prednisona. Ojo que en otros sitios les están ofreciendo antiinterleuquina 5, como mepolizumab, como otros bloqueadores más. Pero nosotros todavía no tenemos esa posibilidad. No usamos prednisona. Un paciente adulto con síntomas diarios y despertares todas las noches, por asma, no cede con medicación tope y su IgE normal. Estamos casi en el mismo hace un momento. ¿No es cierto? Ese es el mismo refractario con IgE normal. Es probable que necesite y que sea, ah, claro, que necesite prednisona, como habíamos quedado. ¿Y qué debe ser? Lo más probable es que sea un asma intrínseca. Porque el extrínseco es el que tiene IgE elevado. El extrínseco o mediado por hipersensibilidad es el que es más fácil su fisiopatología. Mientras que el intrínseco se salta, se salta una parte, ¿no? Y se va directamente a la producción de interleuquina 3, 5, ¿no? Que son los que hoy en día se están bloqueando. Ojo que los intrínsecos son más frecuentes en ambientes muy fríos, en el norte del mundo, ¿no? Son los que más prevalecen en Europa, en Estados Unidos, por eso que se investigan incluso más. Un niño absorbe un cuerpo extraño, pequeño, por vía respiratoria. Entonces, el endoscopista va a entrar a sacarlo. ¿En a qué segmento se dirigirá primero por anatomía? Al segmento 10 derecho. Al segmento 10 derecho. ¿Por qué? Porque empezando que en el derecho va primero todo, ¿no es cierto? Al lado derecho. Sea aspiración, sea objeto extraño. Y más directo va a caer hacia el segmento 10. Entonces, eso es donde generalmente se dirige primero. Si lo ve en la base, ¿no? Tu tomografía, su placa, está en la base. Debe estar en el segmento 10. Entonces, otra pregunta antigua, pero que la he visto repetirse hace poco, es el hecho de la utilidad, ¿no? La utilidad de la segmentación pulmonar. Y la utilidad es básicamente para endoscopía y radiología. Y también cirugía. Pero lo más importante hoy en día, la segmentación es de alta utilidad para endoscopía y radiología. Es una razón por la cual se escoge colocar catéteres centrales en el lado derecho. Entonces, en el lado derecho, ¿no? Se suele colocar porque el lápice es más bajo. O sea, digamos que en el lado izquierdo hay tres razones por las cuales es preferible no colocar. Las tres razones son que el lápice es más alto. Que hay más variantes anatómicas, hasta un 25% de variantes anatómicas. Recuerden que incluso la segmentación izquierda va de 8 a 10. Porque puede estar fusionado el 1, 2 y el 7, 8. Y esa segmentación la sigue también la vascularización. Y entonces hay variantes de vascularización hasta un 25%. Y lo otro que uno puede coger lácigos y sacar, ¿no? Tener el problema de sacar leche en lugar de sangre. En el pulmón, la relación glándulas submucosas y espesor de la submucosa, o sea, espesor de la submucosa por las glándulas, se denomina esa relación índice de Reitt. O sea, esa relación que hay acá, ¿no? Acá está la mucosa, está la mucosa con sus cilios y acá está el músculo con el cartílago. Todo esto es la submucosa. Y acá están las glándulas que ocupan un espacio. Esta relación XY es llamada índice de Reitt y suele ser 0.25 normal, ¿no? Y es cercano a 0.6 en la bronquitis crónica. O sea, en el paciente con EPOC, con bronquitis crónica, se incrementa el índice de Reitt porque hay una hipertrofia de las glándulas mucosas, de la submucosa. Recuerden que la submucosa es el que produce el moco espeso, ¿ok? El moco espeso, es el moco gel, el moco que atrapa el polvo, que atrapa todo. Entonces el moco espeso, ¿no? Prácticamente el 90% del moco lo produce la submucosa. Y las células, las calififormes, forman el moco fino o el moco sol, que es el que permite que se movilice el espeso. El que la sangre venosa pase a arterial sin casi oxigenarse, os imagínense, ¿no? Pasa al alveolo sin oxigenarse. Entonces yo llego acá y tengo el alveolo, llega por la parte venosa, derecho, a izquierdo, y paso y prácticamente no me oxigeno. O sea, ese pasaje se denomina chan intrapulmonar derecha-izquierda. Y se ve en los siguientes casos. Este chan derecha-izquierda, donde llega con 40 y sale con 45, o sea, casi nada, prácticamente no se oxigenó, debe ser porque algo me obstruye esa oxigenación. Entonces, ¿qué puede dar eso? ¿Atelectasia? Claro que sí, el colapso puede ser, la neumonía puede ser. ¿El distrito respiratorio agudo? Sí, porque se llena de material proteináceo, es un edema. El edema pulmonar, de hecho, el embolismo, ah no, el embolismo es una mala relación BQ. El mecanismo de hipoxemia es BQ, o sea, una mala perfusión, incremento del espacio muerto. Entonces, esos son los dos grandes, fisiopatológicamente, los dos grandes causas de hipoxemia. Uno, la mala relación BQ, asma, EPOC, o del lado de la perfusión, el TEP, o los chans. ¿Quiénes hacen chans? Neumonía, los edemas, los edema pulmonar, el edema proteináceo, que es el distrito respiratorio, la telectasia, esos son los que hacen mala relación derecha-izquierda. El valor del PO2 medido en el AGA, ¿qué representa? O sea, realmente, nosotros lo podemos ver como la cantidad de oxígeno que hay en la sangre, pero en realidad es el valor diluido en el plasma que no es más del 2%. O sea, el AGA solamente mide el oxígeno diluido en el suero. No mide el oxígeno en el hematíe, y ahí tiene su falla algunas veces. Paciente con efusión pleural y masa tumoral adyacente en la tóra cosentesis. Entonces, un paciente con efusión pleural y masa tumoral adyacente, que en la tóra cosentesis el líquido es un exudado hemático y la citología es positiva todavía. Entonces, este es un exudado de tipo hemático. Lo más característico, neoplásico. Y me dice que la citología es positiva. Lo más probable es que estas células sean, si es, hay una masa adyacente, eso quiere decir que la masa es periférica. ¿Y qué cáncer da masa periférica? El adenocarcinoma, típico. O sea, una de las características grandes del adenocarcinoma es masa periférica. ¿No? Entonces, y justo el tipo de derrame que puede dar, si es que invade la pleura, es de tipo hemático, un exudado hemático. Paciente, mujer, con convulsión por proceso expansivo cerebral. ¿Ok? Que en la biopsia se tipifica como adenocarcinoma, probablemente de pulmón. ¿Qué podríamos esperar en la imagen de pulmón? Entonces, de repente entra convulsionando el paciente y la tomografía me dice que tiene una lesión expansiva. ¿Ok? Entonces, lo biopsian y es adenocarcinoma. ¿Dónde la lesión siendo adenocarcinoma debe ser periférica? Entonces, la lesión tumoral debe ser típicamente periférica, de adenocarcinoma de pulmón. ¿Cuál de los siguientes tumores pulmonares invade más frecuentemente la pleura? Ojo que las lesiones neoplásicas de pleura, si yo digo derrame exudativo, yo sé que lo más frecuente es el paraneumónico, le sigue el tuberculoso y el neoplásico, que es muy prevalente en ancianos. El neoplásico, que es el típico hemático, ¿cuál es la primera causa? ¿Cuál es la primera causa? Porque son casi siempre metastásicos. La primera causa es metástasis de pulmón. Y de ellos, la etiología más frecuente de los pulmón, adenocarcinoma, o sea, la celularidad, por lo que es periférico, típicamente. Se denomina cáncer broncogénico, o sea, no broncogénico, a todos excepto. Entonces los broncogénicos son los microcíticos y no microcíticos típicos, ¿no? O sea, el carcinoma microcítico o de células pequeñas, el adeno-CA, este es sinónimo de células pequeñas, el epidermoide o escamoso y el cáncer de células gigantes o anaplásico. Porque yo tengo así, ¿no? Yo digo 85% de los cánceres broncogénicos son no microcíticos, típicamente adeno-CA, el más frecuente de todos, epidermoide, el típicamente central y el anaplásico o células gigantes. Y el 15% va a ser microcítico o células pequeñas, el más metastásico, el típicamente con más paraneoplásicos. El mesotelioma es una lesión benigna, por lo general, de el mesotelio, es un cáncer típico de mesotelio en pulmón, ¿no? De la pleura, ¿ok? Pero también se puede dar raramente en el mesotelio intestinal, pero peritoneal. La metástasis más frecuente de cáncer broncogénico, ¿a dónde es? Entonces, eso uno siempre se confunde, ¿no? Si ustedes me dicen, ¿cuál es el cáncer más frecuente en cerebro? Metastásico. Y de ellos, pulmón, ¿sí? Es cierto. Sin embargo, pulmón, lo que más metástasis ya no es el cerebro. ¿Cuál es el cáncer más frecuente, cuál es la metástasis más frecuente a pleura? Pulmón. Sin embargo, pulmón, su metástasis más frecuente en esa pleura, es a hueso. Tiene mucha avidez por hueso. Entonces, su metástasis más frecuente es hueso. Entonces, cuando yo ya tengo lesión pulmón, lo más probable es que tenga hueso. Por eso que siempre lo cáncer de pulmón, eso es estadiaje, tiene que hacerse gamografía ósea. Etiología más frecuente del síndrome vena cava superior. Entonces, el síndrome vena cava superior es un problema obstructivo del drenaje, que me va a producir clínicamente cefalea, congestión, ¿no? Congestión de las venas, de drenaje, lo que se llama edema en esclavina y sufusión, que es un síntoma muy específico de esto. La sufusión es la sensación que tiene el paciente como si estuviera pletórico y soplando. Entonces, ese síntoma se llama sufusión. Entonces, ese síntoma, esa clínica, si no me ven acá superior, mayormente es por compresión tumoral. Y la otra causa puede ser trombótica, pero lo más frecuente es compresión tumoral. Y de todos los tumores, los broncogénicos son los más frecuentes, ¿ok? Son los más frecuentes. También pueden ser linfomas, pero lo más frecuente es broncogénico. La asbestosis está relacionada con un tipo de neoplasia, mencione la más relacionada. Entonces, ojo que acá puede ser controversial, porque yo decía, la asbestosis crónica se asocia más a cáncer epidermoide, ¿no es cierto? La asbestosis crónica a cáncer epidermoide, pero el epidermoide no está acá. El otro que se asocia es el mesotelioma, y eso es más en la evolución inicial, cuando da derrames hemáticos, ¿ok? Pero el cáncer, cáncer, como cáncer, porque acá no me está hablando de cáncer, me habla de neoplasia, no me está diciendo que es maligno. Pero si la pregunta me dijera, el cáncer, ah no, cáncer sí tendría que buscar, en asbestosis epidermoide. Síndrome paraneoplástico presente en cáncer epidermoide pulmón. Entonces, todos los cánceres pulmón son reyes en paraneoplásicos, a la cabeza microcítico, obviamente, pero microcítico es 15% nada más. Pero la hipercalcemia, la hipercalcemia paraneoplásica es hoy en día la causa más frecuente de hipercalcemia, la hipercalcemia severa. La causa más frecuente de hipercalcemia severa es paraneoplásica, es maligna. Y de ellas, pulmón. ¿Y quién es el cáncer de pulmón que más da hipercalcemia? El cáncer de pulmón que más da hipercalcemia es el epidermoide típico, epidermoide. Ojo que la hipercalcemia maligna tiene dos etiologías. Paraneoplásica es la más frecuente, por producción excesiva de paratormona PR, o sea, paratormona laica, que produce el mismo tumor, y la otra es por destrucción de hueso. También hay hipercalcemia, pero no paraneoplásica, sino maligna por destrucción ósea, por lisis ósea, que eso se ve en mesotelioma, principalmente mesotelioma. Tumor benigno de pulmón en forma de palomita de maíz. Esa es una imagen típica en palomita de maíz. Es una lesión calcificada. Es una lesión, la amartoma, que sus calcificaciones internas parecen que ofrecen pequeñas palomitas de maíz. Ese es típico. Se sigue considerando la amartoma como la primera causa de neoplasias benignas en nuestro país. Ojo que en otras partes es el tumor carcinoide, que es un tipo de adenoma el que se considera primero. Entonces está entre los dos, amartoma y tumor carcinoide, los más frecuentes. El paciente con derrame pleural bilateral asociado a insuficiencia cardíaca, ¿qué nos podría indicar hacer tóracosentesis? Entonces si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, con su derrame bilateral clásico, no debería hacerle tóraco, porque generalmente el cuadro clínico me evidencia. Es la única causa de la cual uno no tiene necesidad de hacer tóraco. Excepto cuando el paciente, si fuera unilateral, pero en este caso me dice que es bilateral. Excepto cuando me dé dolor torácico, cuando me dé fiebre, o cuando, aparte de ser unilateral, que en este caso no sería, cuando no revierte con el tratamiento después de 72 horas. O sea, después de 72 horas con el tratamiento diurético debe revertir. Si no revierte, también se le hace tóraco. En este caso sería fiebre. ¿De no? Es fiebre la causa. Es tratamiento de un derrame pleural en un paciente con asitis y cirrosis. Entonces si el paciente tiene derrame pleural con asitis y cirrosis, ese es un típico trasudado por cirrosis. Y entonces el tratamiento fundamentalmente es manejo de la cirrosis. En realidad manejo de la hipertensión portal, que es la causa primaria de ese derrame. La causa más frecuente de derrame pleural por insuficiencia cardíaca será, entonces dentro de todas las insuficiencias cardíacas que pueden dar, que es la causa principal de trasudado, es la IVI o insuficiencia ventricular izquierda la más frecuente. Un paciente mujer con tumor, miren, tumor ovárico, asitis y derrame pleural. Entonces hasta ahí, me parece que me estuvieran hablando de un MEIS, ¿no? Tumor ovárico, pero ojo que el MEIS es tumor ovárico benigno. Aunque acá no me dice si es benigno o maligno. El MEIS es benigno, ¿no? Fibroma o te coma. Pero hasta ahí podría ser un MEIS. Ah, pero me dice que es hemático. Ya no, pues. Hemático es maligno, ya no es benigno. Entonces el MEIS no es hemático. Entonces, y con un DHL 220, o sea, debe ser un exudado. Entonces este paciente con derrame pleural hemático va más hacia neoplástico. Va más hacia neoplástico. Paciente con efusión pleural amarillo verdoso, raro. Ahora, glucosa baja y pH bajo. Entonces, yo tengo glucosa baja y pH bajo. ¿Quiénes suelen dar glucosa baja y pH bajo? Tuberculoso, también el neoplástico, incluso el paraneumónico. Pero ¿quién da esa coloración rara? Porque el neoplástico es hemático. El tuberculoso es amarillo citrino, típico. El paraneumónico es típicamente turbio. ¿Quién es amarillo verdoso? Ah, ese es el reumático. Que suele tener detritus en su interior. Y que tiene la glucosa más baja de todas. Menor de 15, puede tener hasta menos de 15 de glucosa. Ese es por AR. ¡Gracias! ¡Gracias!